La Municipalidad de Encarnación habilitó un nuevo pozo de artesiano en el barrio María Florencia para potenciar el tanque de agua de este barrio. Decirle que el compromiso del agua, mucha gente del centro no sabe esto, probablemente del barrio también no sabe, pero para nosotros no es solamente 50 o 60 millones de guaraníes, no es solamente el dinero lo que vale, sino el que el vecino pueda tener ese líquido vital, el agua. Y muchas veces vemos a la ciudad más linda del Paraguay, que estamos orgullosos como lo de Encarnación, pero de qué vale si nuestros vecinos no pueden tener el líquido vital. Por eso para nosotros también es prioridad el agua, camino, y seguiremos de esa manera desarrollando los barrios. Inaugurar simbólicamente, más que nada valorar entre todos también el compromiso, porque cuando eso recién estábamos iniciando la gestión, y bueno, las empresas confiaron, y es por eso que logramos hacer en aquel momento esta inversión, casi 200 metros de profundidad del pozo, acá hay unas 130 familias beneficiadas, que desde ese entonces, decía recién el presidente, no tienen ningún inconveniente ya en la provisión de agua, así que estamos muy contentos con ellos de que hayan logrado esta mejoría. Bueno, esto viene un poco a reforzar. Totalmente. ¿Más de 100? Más de 100, 130, así que esto va a servir para garantizar en todo tiempo ya el agua potable, para este sector, y bueno, esto es parte de un paquete de aportes que hoy está haciendo el municipio, reforzando justamente lo que es el tema del agua potable. Hoy el municipio toma un liderazgo importante en ese sentido, y bueno, en este sentido también, en estos barrios que están un poco alejados del casco céntrico de la ciudad, entonces se tiene que ver estas opciones. 130 familias son las beneficiadas, y que tendrán garantizado el servicio de agua con este nuevo pozo artesiano, que la municipalidad tuvo intervención, una inversión de 57 millones de guaraníes para dicho pozo artesiano.